¡Ay, Dios! ¡Vaya inicio de directo! Lo primero que van a escuchar es tus palabras. No, no, pero... Bueno, muy buenas a todos, ¿vale? En el inicio era Henrik, por cierto, ya le introduzco. La pantallita que veis ahí arriba, ¿vale? Justo encima mía, es su pantalla, ¿vale? Vamos a intentar... Eso, estamos aprendiendo a dibujar, con lo que aquí estamos de forma distendida por los dos dibujando. Y nada, eso, para que quede constancia en el vídeo, esta es una serie de vídeos que voy a hacer dibujando y Henrik también estaba conmigo y tal. Simplemente, pues, vamos a intentar mejorar, ¿vale? Nuestro dibujo, que tampoco el mío, por lo menos, no es difícil mejorarlo. Y eso, vamos a pasar un ratito, ¿vale? Relajados, mientras aprendemos, mientras charlamos y mientras hacemos cositas, ¿vale? Esto no va a ser como 3D, 3D lo disfruto más en directo porque, evidentemente, pues, no pienso tanto. Pero aquí voy a tener que pensar bastante más, así que seguramente mi cabeza estará a mil cosas, ¿no? Pues, pues, nada, muy buenas, Henrik. Bienvenido otra vez aquí, al directo. Gracias, yo acabo de llegar, acabo de llegar. Acabo de llegar. Pues nada, oye, voy a poner música relajante aquí de fondo, ¿vale? Espero que os guste esta musiquita de relax. Y espero que no me salte el copyright. Voy a ponerlo bien bajito, así para que no... No sé cómo se está escuchando esto. Yo creo que bajito. Un poquito más alto, igual. A ver. Un puntico más alto. Ahí va. Listo. Yo creo que ya está. ¡Jesús, tío! Muy buenas. ¿Qué tal estás? Joder, ¿cuánto tiempo? Eh, por cierto, tenemos que charlar. Vaya, madre mía. Es que han cambiado tantas cosas estas semanas. Madre mía, tenemos que hablar, ¿eh? O sea, han cambiado tantas cosas que he estado aquí y para allá. Pero tenemos que hablar. Eh, pues nada, tío. Eh, ¿qué vas a hacer hoy, tío? ¿Qué vas a dibujar hoy? Pues... Voy a copiarte un poco lo que hagas. ¿Vas a copiarme? Sí, si no, pues me pondría a hacer también prácticas de cosas básicas. Muy guay. Si quieres... Eh... Mira, estoy con este usuario. Te voy a... Te voy a pasar... Entra en este... Ahí. Entra en el Instagram de este tío. Y básicamente he cogido las fotos de... Ah, Tom Fox. Muy bueno. Sí. Sí. De ese tengo el libro este que compré. Es el que te dije. Y básicamente lo que voy a hacer es... Eh... Perspectivas. O sea, intentar colocar en perspectivas a personajes. ¿Vale? Que es lo que más me cuesta. Entonces voy a hacer básicamente perspectivas diferentes. Pues genitales. Desde abajo. Desde arriba. Mayor escorzo. Menor escorzo. Y voy a... Sergio, vistas genitales no, ¿eh? No, no, no. Esas no, esas no. Eso es más adelante. Ay, Dios. Como te da mucho escorzo una vista desde abajo. Y ahora los... Los cartaplines te quedan ahí bien grandes, ¿eh? O sea... Eh, como decía Alfonso, las tangencias, las tangencias. Sí. Ay. Vale, pues... Pues nada, yo creo que... Claro, es que ahora... Joder, es que inteligente soy. Si te comparto ahora, me descuadra tu cámara del Discord. Ah, tranquilo. Al cabo la leche. Ah, bueno, si puedes estar viendo el directo. Yo te veo. Te estoy viendo en el stream. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, perfecto. Nada, pues... Pues... Eh... Yo voy a empezar un poco con... Ah, por cierto. Eh... Tengo... Para la gente... Tengo una tableta y no tengo ni puta idea de cómo se maneja esto. Vale, así que... Perdonadme si... Si veis que... Ando un poco aquí perdido al principio. A ver... Esto es como un lápiz, ¿no? Tiene pinta... ¿Cómo se llama esto? Eh... Lápiz. Esto es como un lápiz. ¿Cómo se llama? Lápiz. Lápiz. Hombre, Sergio, ¿qué tal estás? Clases de dibujo. Totalmente. Totalmente. Pues el lápiz me gusta, eh. Me gusta. Esto es increíble. Clases de dibujo. Vamos a empezar con un lápiz, eh. Buah, madre mía. ¿A dónde vamos? Increíble. Increíble. No, pues... Eh... Voy a atajar yo, sobre todo, la parte que más me cuesta a mí, ¿vale? La parte que más me cuesta es la perspectiva. Ay, ¿cómo se cambia esto? Ay, el control es para hacer de menos. No. No me gusta esto. No me gusta esto. Eh... A ver, en escrita. Eh, Sergio, ¿tú sabes de escrita? Eh... ¿Cómo se pone el alt en vez de el... El... El esto? El control para que sea lo contrario. Joder. Ya me han cambiado los controles. Eh... Joder. Yo no. ¿No usas? No... Bueno, podría usar el clip, eh. Eh... Pero es que quiero usar el escrita. Eh... ¿Hay alguien que usa el escrita en el público? Me parece que no. Estoy aquí... Ah, es que no estáis viendo la pantalla... O sea, estáis viendo la ventana de esto. Joder, es que esto todo es nuevo para mí, eh. Lo siento. Lo siento por las... Por las cosas aquí raras. Eh... Nada. Tablet setting. Eh... Wind tab. No sé qué. Ah, mira. Aquí también tiene lo de wind tab y lo de clip studio y todo esto. Eh... Aquí también tiene. Vale. Shortcut. Shortcut. Tablet Pro, Krita, Photoshop. Painter Sight. Ah, aquí... Tablet Pro, Krita, Photoshop. Compatible con... Con Photoshop. A ver, si le pongo Photoshop... Se supone que tiene los... ¿Los atajos de Photoshop se supone que tiene? ¿O cómo va esto? Adiós. Me está cargando, eh. Me está cargando. Acabo de llegar. No, he usado Krita en años. Krita, ¿qué tal estás? Eh... ¿Qué pasa? No, que... Eh... Los atajos son diferentes. Aunque he puesto el de Photoshop. A ver... A ver qué sale ahora. A ver. Eh... No... Es que... No, sigue con el alt, eh. Sigue con el alt. No sé qué me ha hecho. La B sigue siendo... Sí, la B sigue siendo esta. La Z... No, me ha cambiado mi acceso de antes. Adiós. Vale, esto... Esto está muy accidentado, eh. Esto... Esto es un directo accidentado, eh. Madre mía. Los buenos, hombre. Los buenos. Estos son los que hacen historias. Sí, totalmente, totalmente. Este fue el comienzo de mierda de... No, eh... Sí, esto... Eh... Niños, cuando queréis aprender a dibujar... Oíd el cuento de Sergio o Ale y Javier Cabal cuando aprendieron a no dibujar. Exactamente. No, pues voy a cambiar. Voy a poner la Z a esto. Eh... He cambiado algo más. He puesto la Z y ya está, ¿no? La Z para el zoom. Eh... Y luego... Luego el alt y eso... Joder. Bueno, da igual. Voy a dibujar y me voy a callar ya de una vez. Eh... Si no... ¿Qué es esto? No es... No es control alt. Control alt. Y... Sergio, sí, sí. Voy a dibujar y... A ver. A ver qué sale. Es que aquí... Es que también el zoom... No sé. Hay un modo interactivo. O sea, que tú el zoom... Clicas y haces más cerca o más lejos. Y hay otro tipo de zoom que es como de hacer zoom a un sitio en concreto. Ese no me gusta. A mí me gusta el interactivo. Y en el Clip Studio y Photoshop está arriba. Pero... Pero este no tengo ni idea de dónde está. Edit brush... Brush setting. Shetting. Shetting. Madre mía. Shetting. Brush setting. Eh... A ver. Ah, aquí pone. Aquí pone. Eh... Brush. Tamaño. Spacing. Eh... Tal. El zoom. ¿Dónde está el zoom? Un segundo. Un segundo. Normal. Modo interactivo. No hay... No hay modo interactivo. Ah, no puedo cambiarlo. Qué bien. Qué bien. Bueno, espera. Esto tengo que buscarlo. Si no me... Eh... Henry, ¿vas a dibujar también? Sí, también va a dibujar. Sí, está ahí dibujando. Lo veis en la otra pantallita. Qué bien. Esa cosa que parece que se mueve... Soy yo. Sí, lo que está ahí en la parte izquierda arriba. Eh... Pues espera. Voy a buscar Krita. Zoom. Interactivo. Es que esto lo necesito, eh. El zoom interactivo. Eh... Camera roll. Eso sí. A ver. Este tutorial. Eso es una serie de... De la tele. Camera roll. Drag. Es esto, 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 esto que yo. Aquí. Tool options. Eh... The tool... Te permite en el canvas... Control más zoom... Sí, pero... Ah... Vale, espera, 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 espera. O sea... Lo que me está diciendo esto es que si vengo aquí... Aquí... Y hago control... Control... Amigo... Con esto muevo... A ver... Muevo con esto... Y con el control... Hago... Ah... Ay, lo del alt... No me acostumbro, eh. No me acostumbro a lo del alt. A ver si puedo cambiar también. Ah... Espera, voy a poner un... 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 Una advertencia aquí para la gente nueva. Disculpen... Las... Molestias. Perdonen las disculpas. Perdonen las disculpas. Eh... A ver... Krita... Change... Control... Eh... ¿Cómo se dice cambiar control por alt? Con... Change... Control... By alt? No, by... No... Switch control with alt. Claro, sí. Eso sí. Switch es dar el cambiado. Sí, sí. Eso sí. Switch control... Madre mía. A mí, para hacer las tuberías de Super Mario, seguro que no me cogen. Tu alt. Estoy haciendo como una... Una sección T de tubo. Ajá. Son dos cilindros... Que se intersectan. Ah, sí, sí. Esos son dos ejercicios también que tengo que hacer, sí. Sí, es un ejercicio de perspectiva también. Sí. Que parece tonto. Parece tonto porque dices tú... Vale, hago un cilindro en una dirección y el otro en la opuesta. A ver, pues... Tonto seré yo porque... Uf. Sobre todo, no sé por qué. Tirar del lápiz hacia la derecha me cuesta una barbaridad. Ya. Sí, sí. A mí también. O sea... No es tontería. A ver, aquí pone control. Vale. Keyboard. Vale, sí. Eso sí. Canvas Input Setting. Vale. Zoom Canvas. ¿Dónde está? ¿Tool? Por Dios, que quiero cambiar en esto. ¿Dónde está? Por favor, denme la respuesta. Control. Vale, o sea, que te pone todo... Sí, pero esos son... Flyer... No, pero no quiero el flyer. Yo creo... No, no, pero es que no quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. Joder, no es tan difícil, tío. Que quiero cambiar aquí. A ver este si... System Setting Window Manage... No, pero... Creo que te has ido a buscarlo a cómo cambiarlo en Windows. Sí, sí, no, 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 esto no... Tienes que poner Switch Control with Alt in Krita. Sí, sí, no, sí. Le he puesto... Sí, sí, en Krita. Pero... Ah, pues... Sí, pero no se le ha ido... Se hacen los suecos. Qué jodidos. Sí. Sí. Switch... Switch Time... Es que a veces hay como un... No, es que... Zoom in, zoom out... Vale. No. Yo pido perdón por todos aquellos que estén viendo mis atrocidades contra el mundo del arte, pero... Es lo que es. Enter... Key Combination... No. Combinación... No, 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 no. Alternate... Alt con... No, esto no. Es que básicamente simplemente cambiar el Alt por el Control. O sea, que... Ya. Que no es... No es... Bueno, nos acostumbramos y ya está. No queda otra. Me parece que no queda otra. ¿Te imaginas? Ahora luego vas a Z y tienes el Control D en la cabeza. Sí. Ah, mira, espera. Ah, igual aquí. Espera. Most Rotten... Relative... ¿Puedo cambiar esto? ¿Puedo cambiar esto? Y al final la voy a... La voy a joder. Vale. A ver, a ver ahora. Rotar canvas... Pan canvas. Space... A ver, a ver qué pasa ahora. A ver si me siento cómodo. Estamos aquí. Vale. Vale, así. Vale, vale, vale. Me conformo. Vale, y rotar. Se rota con este. ¿Qué es esto? ¿Por qué me sale este icono? A ver, vamos a poner otro... Perdonad, eh. El retraso. Perdonad el retraso. Soy así. El mental y el otro. Eso es, los dos. Vagos específicos. Joder. A ver, layer, no. Imagen. Rotar. No, pero rotar. Vivo aquí. Control. Control. No, pero no quiero... No, interactivo. Pero... Pero, joder, la herramienta rotar, hombre. ¿Cómo se llama aquí la herramienta rotar? Tiene que... Tiene que haber herramienta rotar por aquí. A ver. Mover. Pan. Zoom. Zoom. ¿Y estos? No, de cierre. Curva. No hay... ¿Cómo? Tiene que haber herramienta rotar aquí, tío. ¿Rotar el lienzo? Oye, estoy flipando yo aquí, eh. Tiene que haber... La forma de rotar el lienzo aquí. ¿No? No, esto... Esto se mueve. ¿Será otro control de algún tipo? A ver. Esto para hacer zoom. Eh... ¿Y si pulsas shift? A ver, también. Ah, mira. Esto es para el tamaño del pincel. Y esto es la rotación del pincel. Ah... Vale, mira. Otra cosa que sé. Con el shift. Vale. Eh... ¿Pero por qué? El pincel gira conmigo. O sea, yo no quiero que gire conmigo el pincel. No. No quiero que gire conmigo el pincel. ¿O sí? Ya no sé lo que quiero. Henry, por favor, mátame. A ver, eh... Eh... No, esto es... Ah, esto es para coger el color. Vale. Control alt. No. Control shift. No. Control... Oye, pero tiene que haber una manera de rotar esto. Rotar lienzo, rotar lienzo, rotar lienzo. ¿Dónde estás? Joder, macho. ¿Lienzo cómo se llama en inglés? Albas. Es verdad, tío. Estoy todo el puto ya repitiendo y luego no me acuerdo. Eh... No sé. Más que un tubo intersectado parece un pito mal hecho, pero bueno. A ver, la M. No, aquí con la M no hace nada, eh. O sea... Me han timado, eh. Hace una M, ¿no? No, miro es rotar. A ver, shift, espacio. Shift, espacio. A ver. Shift, espacio. Tengo que te analices. Madre mía, chaval. Pero entonces, ¿no tienes ángulos rectos tampoco? Ay, ay, ay. Esto no me gusta, eh. Esto no me gusta. No tengo ángulos rectos. Ay, 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 ay. Crita, por favor. ¿Por qué haces cosas raras? A ver... Ahora estás a tiempo de sacar el... El Clip Studio, eh. Pues no te diría que no, eh. O sea, igual me rindo ya, eh. Igual me rindo, eh. Ah, pero es que eso de saltar de un programa a otro y cambiar de control, es... Bueno, eso es una locura, tío. Y eso que estoy con lo básico, que es rotar y cosas de estas, o sea... A ver, si yo entiendo a esa gente que trabaja en 3D y demás, trabaja, que si con el Photoshop, que si el Substance, que si el Z, la madre que los trajo. Y hay gente que se pasa un día entero cambiando los controles de todos los programas para que sean únicos, para que pase el programa que pase, las teclas sean las mismas. Sí, totalmente. Hace unos años, había programas que se ofrecían como interfaz a esto. Que... Los vendían como soluciones para los teclados multidioma y estos. Sí. Y luego hubo gente que los adoptó para distintos programas. De programas que se de edición de vídeo, de esto, de otro, pues podías tener un esquema de macros. Sí. Guardado en tu teclado. Y según el programa que estuviera en primer plano, pues esos macros se adaptaban para un programa u otro. Entonces tú podías hacer los mismos movimientos, digamos, hacer zoom, girar el lienzo, todo esto, ¿no? Y daba igual si lo hacías en Photoshop o si lo hacías en Crypto o en la madre que fuera. Que automáticamente te cogía las macros y hacía por ti la entrada del teclado. Pobre, ostras de puta, ¿verdad eso? Sí, era una capa extra. Que luego al final daba más por saco que otra cosa, pero... La idea es buena. ¿Por qué no me deja...? Ah, no me deja... Ah... Entiendo. ¿Tú crees que algún día tendremos estandarización de los softwares? Espero, tío. Pero eso es como los cables y todas las movidas, tío. O sea, a mí cuando algo ya no me viene con USB-C, tío, me da por saco. O sea... Es que se quiere hacer cada uno de los auténticos, tío, y todo es diferente, tío. Ahora tengo que estar buscando la R. ¿Dónde está la R? A ver. ¡Joder, macho! Me estoy volviendo loco. La R, la R, la R. F1... Eh, L... No, L-O... Es muy raro los atajos de Krita, tío, eh. Son muy raros. Son muy raros, tío. No, no me sé ni uno. Eso que Krita lo usé durante una semana. Y ya. Me hacía falta un programa para... Para intentar hacer cuatro bocetos y... Y la verdad, no... No hice más con él. A ver ahora. Joder, macho. Esto, esto... Yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Estoy... Estoy a un paso de cambiarme ya directamente a Clip Studio. O sea... No quería, pero es que me obliga. Eh... Mira, ¿sabes qué te digo? Me paso a Clip Studio. Lo siento. Hace puñetas. Lo siento. Ya está. Ya está. Se acabó. Discúlpeme. Perdón, no disculpas. Perdón, no disculpas. Exactamente. A ver. Ahí estamos. ¿Me habrá pillado esto el OBS? Se ve la pantalla en gris. Sí, porque está en gris. Sí, sí, sí. Eso es. Vale. Se ve aquí... Ah, bueno. Tengo aquí la rueda de color, pero sin más. Vale. Justo debajo tuya y esta. Vale. New. Abrimos nueva. Y me hago, por ejemplo, un... 4.000 por... 2.000. Así. A 300 de DPI. En blanco. Eh... Ok. Ah, increíble. Precioso. 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 Vale. Lo malo de esto... Bueno, lo coloco aquí abajo y ya está. A ver. Que no sé dónde dejar las referencias. Bueno, al principio está sin referencias, pero bueno. A ver. A ver. Ay, qué gusto. Qué gusto. Vale. Si alguien ha tenido los mismos problemas con Krita, por favor, que deje su comentario. Para que Sergio no se sienta mal. Eso es. Vale, aquí estoy probando. Ah, y ya empezamos con los problemas de Clip Studio. Por favor. Por favor. A ver. Preferencias. Lo de Windtap y todas esas movidas, ¿sabes? Ah, sí. Ya está. A mí me ha hecho el saltito este que se te minimiza. Bueno, no se minimiza. Que se hace más pequeño en un instante. Es como... Sí. ¿Qué es tuyo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale. Creo que ya está, eh. Creo que ya está. ¿Qué recomendáis para el fondo? O sea, poner... Un plano como para trabajar. O sea, un plano me refiero a un color plano o... A ver. Así un color plano. Voy a probar a poner un color, un gris neutro. A ver. Sí, yo he puesto un gris un poco más clarito, pero a ver cómo va. No me acuerdo ni los controles aquí. Creo que así la gente podrá ver un poco mejor lo que estoy diciendo. Bueno, ok. Por lo que hay que ver... Ya está. ¿Me cuenta otras? Ah, eso ya le digo. Vale, perfecto. Pues creo que ya es hora de empezar a dibujar. Muy bien. 50 horas después. Pues empezamos. A ver. ¿Cómo era esto para quitar todo esto? Vale. ¿Estás vagilando? ¿Estás vagilando? ¿Estás vagilando? Está siendo espeso hoy, ¿eh? Está siendo espeso. Y así, señoras y señores, es como Sergio dejó de dibujar. Eso es. Aquí terminó mi carrera de dibujante. ¿Y cómo era el atajo de esto? ¿La regla? Shift F. Control. A ver. Shift F era. Eso es. Eso es. Exactamente. Yo creo que aquí, sin creerlo, me ha salido el Grinch. ¿El Grinch? ¿El qué? A ver. Que no... No sé. Estaba probando a... Ah. A cambiar de color. Y creo que me ha salido el Grinch. Se ha probado lo más oscuro. Con su alma. Sí, creo que se ve un poco mejor. Sí, creo que se ve un poco mejor. Un dibujo que tenga Tom Fox que sea más sencillo, por favor. La verdad que es interesante cómo trabaja este hombre. Sí. 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 Creo que no hace mucho fue que tuve uno de sus libros en la mano. Estoy pensando y digo... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Está muy bien. Está. De una persona que aprendí yo un montón es de Scott Robertson. Sí. Scott Robertson, ese hombre es un genio de la perspectiva. Sí, sí, totalmente. También se dedica al diseño mecánico y esto. Sí. Que de hecho se estaba construyendo un coche que diseñó él en concepto. No jodas. Y le estaban haciendo pieza a pieza. Y lo va montando en su veraje. La verdad, guapísimo el proyecto. Vaya, yo soy tan listo que pinté en la capa que no era. A ver. Ahí está. Ya está. A ver. Venga, va. Me voy a empantanar. Voy a hacer un brazo. Oh, perdía. La cara no me atrevo, que me da miedo. Oye. Ese hombre parece que tiene una fe muy profunda. O eso, un dolor de la espalda profundo. Eso es, tío. No. No. No, 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 no estoy pidiendo la perspectiva 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 Vale Es que se me va la perspectiva enseguida O sea, es que es la hostia No lo sé Qué cabrona, tío O la tienes muy en mente o... Se va Y es que aún y todo, es que aún y todo lo he hecho demasiado de costado Es que este está demasiado de costado, tío Señor, se va a la esquina, al cuarto Que se va al pado, hombre, que se va al pado Fuera No lo quiero ni ver Ahí En la esquina A ver, más o menos Aquí sabe Una curva Y por supuesto, damos las gracias al señor Tom Fox por simplificar estos dibujos Sí Y por supuesto, yo le pido perdón por desgrazarlos A ver, este Y más abajo Y ahí Y es mucho más grande, tío Mucho más grande A ver No sé, se me va No, es que se me va Este tío No, no Es que se me va totalmente la perspectiva, tío Se me va completamente la perspectiva Es que lo hago mucho más vertical Esto está Desde un punto de vista mucho más cenital, tío Joder, qué difícil es esta mierda, tío Ya te digo Qué difícil es esta mierda O sea Claro, es que esto Esto está visto un poco desde Solael Solael Sálvanos Por favor, sálvanos Tú que sabes dibujar No, este Es que este tío Fabián Castro Te manda saludos Hombre, Fabián Un saludito, tío Un saludito Es que, claro Este escorzo También es súper exagerado O sea, me refiero Claro, aquí Es que, bueno Claro, esto Es que aquí abajo Ya se estaría viendo casi Casi como desde Hostias Es que esto Uh Es que esto es muy complicado, tío Claro, es que Este escorzo Se me va la olla Con este escorzo Claro, es que Lo normal sería Hacerlo aquí, ¿no? Hacer aquí el Eh Sobre la pregunta ¿Qué hacemos? Sergio está haciendo Un escorzo Super bestia Y yo estoy haciendo Como que Hago un brazo Sí, yo básicamente Mi Mi punto más débil Es colocar, digamos Eh Las cosas en perspectiva ¿No? O sea, los humanos Y tal O sea Entonces trabajo Perspectivas diferentes Y Eh Pues eso Simplemente Coloco a los personajes En En distintas perspectivas ¿No? Pero es que esto es 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 absurdamente Uh A mí se me hace Muy complicado, tío Joder Encima Las líneas me salen Más torcidas Que Pa, 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 rama Gracias. ¿Qué pinceles más tengo? Este va bien. ¿Qué pinceles más tengo? ¿Qué? 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 Fabián pregunta ¿qué tableta usas ahora? Pues ahora estoy con la Huion, que me he comprado nueva y estoy probando una Huion a ver que a ver que tal es la primera vez que estoy aquí con la Huion no tengo ni idea de como como me va a ir a ver que tal a ver que tal es esto un boceto del fondo primero para tener más referencias si, he hecho cuatro líneas como veis he hecho como cuatro líneas para tener un poco de es que lo que pasa a mi lo que me pasa es cuando coloco un personaje en un espacio digamos cerrado me cuesta mucho como dibujarle en una perspectiva o sea, también tengo que decir que las perspectivas en las que yo me imagino las cosas pues no son nada habituales no suelen ser habituales esto se complica jodio si, si me complico bastante ahí es que es lo que me gusta a mi del dibujo sobre todo los escorzos es un poco lo que lo que más me estos son patacas bastante pequeñas vamos a ver dónde está esto he perdido la imagen ahí está pues a ver si soy capaz de dibujar por encima es el deltoides queda por ahí una cosa que me gustaría es mejorar mi trazo poder hacer trazos más largos pero cuesta o sea o sea ya Vamos aquí, el supinador. Quizás es un color más saturado. Es muy largo esta pierna. Ríceps, bíceps y aquí el brachial. Ya se me estaba yendo. Esto me ha salido súper ancho. Oúf. Bueno, porque eres el peor. Hay que ver un tiquitico. Hay que ver un tiquitico. ¿Qué pasa por aquí? Cabezas, detudo un poco. Corsos a la mitad. ¿Qué pasa por aquí? Tom Fox, ¿de dónde es? No, tengo un mille. Voy a buscarlo por curiosidad. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Bristol. Tengo que volver a llamar. Vengo en un minuto. Tienes un minuto. ¿Qué pasa por aquí? Gracias. 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 Ya estoy de vuelta. ¡Uf! Que había venido el cartero y eso… ¡Bien, tío! ¡Facturas! 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 Y claro, aquí como vivimos en la zona de Ikea, pues… Ya. ¡Facturas de Ikea son lo primero que llega! ¿Qué más tiene este hombre que puede dibujar de ahí? Quizás unas piernas listas desde atrás ¿Y tú, Sergio, cómo lo llevas? Pues no sé, tratando aquí de sobrevivir Madre mía Tratando de sobrevivir por aquí Vamos a ver Gracias. 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 quiero que conste en acta que no tengo ni idea de qué estoy diciendo y esto a quien lo llama dibujo es un milagro y lo doktero z唉 solo gastronomía entonces vas por buen camino, Henrik ¿qué has dicho antes? ¿a qué me han lanzado el comentario? pues no sé si me lo aclares porque te aseguro que estoy tan perdido que no estoy tan tan concentrado, macho sabes que si esto fuera en papel, tendría que estar pidiéndole disculpas a los árboles como perdón, eh yo sé que tú has muerto y eso, pero mi perspectiva no sabe para dónde va eh, sí estoy dibujando un dibujo de Tom Fox y Sergio también no, al final he cogido por libro estaba haciendo aquí movidas sí, joder, es que he empezado yo qué sé, no sé he empezado a hacer movidas random es que se me ha dado, tío he sacado mía que he sacado el libro de Tom Fox y todo y al final me he puesto a hacer movidas aquí estás calentado y luego he pasado sí, sí sí, sí me he picado me he picado la verdad me he picado ahí un día de estos te matas, eh con estos frutos sí, sí, sí seguro de estos coge una mala curva con el lápiz ahora esto se ha ido a tomar eh, debéis que aviar pregunta bueno, Sergio ¿cómo has empezado el dibujo para hacer la perspectiva desde ese plano? un saludo buena pregunta no, es que me cuestan mucho las perspectivas, ¿vale? con este tipo de perspectivas entonces, al principio he empezado he hecho como poner cubos, ¿no? típico poner cubos así, no sé qué y luego hacer dentro pero es que no me no me sale natural o sea estoy buscando estoy buscando la forma en la que no sé yo comprenda los dibujos o sea realmente no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo o sea, me refiero estoy intentando de alguna forma hacer hacer dibujos que tengan sentido ¿vale? pero lo que más me gusta a mí del dibujo es crear perspectivas escorzos muy exagerados ¿no? como esto como por ejemplo que la pierna esté muy al frente y la otra pierna esté como más alejada y cosas esas ¿no? me gusta mucho hacer estas cosas entonces como he puesto me he imaginado un poco el escorzo ¿sabes? y luego pues intento plasmar es que lo malo de esto es que no es como el 3D que puedo explicar ¿cómo? ¿qué cojones estoy haciendo? ¿sabes? no tengo ni idea de lo que estoy haciendo la verdad yo a ver practico y practico dibujo y sobre todo las perspectivas y y trato de eso trato de hacerlo un poco lo mejor posible es que tampoco no tengo mucha no sé cómo es que no sé lo que estoy haciendo la verdad lo siento de vis pero es que no sé lo que estoy haciendo la verdad que no no tengo ni idea es que si alguien lo puede explicar nosotros lo agradecemos si 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 me lo podéis explicar a mí o sea increíble ah carita sonriente hola mi amor vale lo que si voy a hacer es a ver cuando estudié anatomía lo primero que hacíamos es sacar las formas de anatomía si ya lo sé si las pero no es las formas no son lo que me los negativos si eso si los negativos si eso es muy importante son esas movidas sobre todo no es la forma lo que me me cuesta o sea lo que haría yo ahora sería por ejemplo típico pues hacer esto mismo pero con con cilindros hacer un cilindro así con una pelota así pues sería algo así o sea hacerlo con con pelotas y con cuadrados y tal lo que me cuesta sobre todo es por ejemplo lo que he estado rectificando antes ¿no? por ejemplo este escorzo claramente va a la línea de aquí ¿no? o sea al al horizonte ¿no? por ejemplo está así ¿no? pero cuando estoy dibujando de repente llego aquí a esta parte de aquí al 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 hombro o al pectoral ¿sabes? y mi cabeza no sé por qué hago el hombro aquí hago ta 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 ¿sabes? y lo hago para arriba ¿sabes? como si es como que la perspectiva no tiene sentido ¿no? entonces tengo que esforzarme al máximo yo mentalmente acostumbrarme a encajar bien las da igual las formas anatomía o lo que sea ¿no? pero encajarlo a la perspectiva ¿no? decir a mi mente no la perspectiva es esta con lo que esto no puede ir para arriba tiene que ir hacia abajo ¿sabes? porque la perspectiva está mirando hacia hacia abajo esas movidas son las que me cuesta me cuesta mucho ¿no? entonces no sé cómo explicarlo la verdad pero pero eso es lo que más me cuesta a mí a la hora de hacer personajes y demás ¿no? la anatomía y así del 3D al final es un poco compartido ¿no? es conocimiento compartido ¿no? pero pero lo otro tío o sea lo de la perspectiva la perspectiva me cuesta horrores tío me cuesta horrores entonces eso es un poco lo que trato de aprender mejor o ves por ejemplo esta rueda esta tiene que estar más al ras del suelo ¿no? o sea tendría que andar por aquí ¿no? se vería algo así más o menos ¿sabes? eso es lo que trato digamos de inculcar a mi a mi cabeza ¿no? eso es un poco lo que no sé cómo explicarlo la verdad ojalá supiera explicarlo pero es es un poco el resumen de lo que intento aprender ¿no? aquí por ejemplo mira la silla la silla la he hecho mal porque la silla aquí se tiene que ver la parte de abajo de la silla en esta perspectiva ¿sabes? entonces sería sería algo tal que así este sería el asiento digamos terminaría por aquí más o menos y esto caería para abajo eso es caería un poco para abajo ah no había hecho bien sí había hecho bien vale sería algo así eso es esta es la parte de abajo la que la que se tendría que ver y aquí terminaría por ejemplo el tubo este ¿no? más o menos sería eso es lo que intento eso es lo que más me cuesta del dibujo sin duda entonces mis dibujos parece que son una puta mierda y que no tengo ni idea de anatomía y etcétera etcétera porque realmente no sé encajar las perspectivas tío no tengo ni idea de encajar las perspectivas entonces es un poco ves esto por ejemplo la pata la he hecho enorme tío esto la pata debería ir de pequeño a grande ¿no? estas cosillas estas cosillas son las que tengo que ir pillando iría como de pequeño ¿qué ha pasado aquí? a ver un segundo no eso es ahí sería eso es ahí algo así sería porque se va alejando poco a poco de la cámara ¿no? eso es ahí sería una movida así no está exactamente pero ya me entendéis ¿no? un poquito y si no hacéis como que la entendéis sí eso es hacerme el favor de hacer como que entendéis y ya está estas estas movidas y luego la parte de atrás ¿cómo se vería esto? se vería como la otra pata debería estar por aquí el otro debería estar por ahí ¿no? más o menos pero en pequeño se vería pequeña o estaría más arriba no estaría estaría por ahí sí ¿no? sí estaría abajo porque te encuentras que va pegado al plano del suelo claro y esto caería de tal forma aquí que no se vería la pata sí no se vería la pata sí algo así sí algo una alguna una movida así eso es y ahora lo que me gustaría hacer también como ejercicio sería que conste que se ha dibujado a sí mismo disfrutando del nuevo PC eso es eso exactamente eso es lo que y ahora lo que voy a hacer es un poco los contornos de dónde estaría como los volúmenes ¿no? esta es otra cosa que tengo que aprender bastante también los volúmenes claro es que el volúmen también estas rayas de volúmen van según la perspectiva aquí se va acercando a la línea de horizonte cada vez son como más rectas estas sería algo así sería algo así y aquí ya serían como caería hacia abajo ¿no? sería algo así aquí lo mismo esto caería hacia abajo así a ver a ver qué pones por aquí ostras me he visto un montón de cosas perdonad perdonad es mejor gesto más que sí ya no sé el gesto también pero es que cuando hago el gesto también en lo que me falla es la perspectiva o sea el encajar en la perspectiva ¿no? o sea porque el gesto en sí cuando haces una persona normal digamos sin mucha perspectiva ¿no? cuando haces una persona normal el gesto saltando tal eso no se me da tan 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 mal pero cuando pones un escorzo exagerado y la cámara la cambias un poco de posición por ejemplo en vez de ponerla recta así de horizontal lo pones desde abajo desde arriba desde tal una vista con mucho escorzo tal ahí de repente la perspectiva me peta la cabeza me peta la cabeza la perspectiva y es que ahí no me da la cabeza ah qué bueno tío son tus dibujos qué brutal ahí por ejemplo la perspectiva es más normal o sea más la lente de la cámara tiene mayor milimetraje digamos ¿no? no perdón menor milimetraje pero lo que siempre intento yo o lo que me gusta a mí del dibujo es el escorzo súper exagerado ¿no? tipo un poco mangaka ¿no? por decirlo de una forma ¿no? no sé no sé cómo explicarlo eso me gusta mucho lo que pasa que justamente mi punto más débil digamos del dibujo es la perspectiva ¿no? entonces eso estoy intentando un poco aprender perspectiva perspectiva pero perspectiva aplicada digamos a pero bien hecha ¿no? sí aplicada un poco a la anatomía ¿no? eso es un poco lo que lo que me gustaría los de New Masters Academy tienen una serie de vídeos que son así de dibujos de bueno como si tuvieras un modelo natural y están temporizados también ¿ah? comentan que creo que es café tenía eso sí a ver que algo así para sacar con fluidez líneas y que no no te quede tan peludo sí ya lo sé sí sí lo de la línea tengo que mejorar o sea es que en dibujo tengo que mejorar muchas cosas lo que intento es coger la parte que digamos mi punto más flojo para intentar nivelar un poco o sea digamos que soy malo en todo pero soy pésimo en una cosa ¿sabes? entonces tengo que levantar el nivel de lo pésimo al malo para que vaya todo digamos al mismo nivel ¿no? entonces eso es un poco la intención me mola el acting está diciendo ahí a Sergio claro creo que Sergio debería hacer un acting que centrarse más en sí pero es que me cuesta o sea me refiero he analizado muchas veces mis dibujos y no solamente humanos sino a la hora de hacer escenarios y la perspectiva o sea en mi cabeza es un horror o sea me refiero en la perspectiva es un horror la teoría me la sé la teoría los puntos de fuga no sé qué pero después a la hora de crear es donde donde totalmente tengo un un déficit de conocimiento ahí de un déficit de conocimiento de esto de perspectiva pero ya digo no estoy diciendo que lo otro controle digo que es lo que peor digamos lo que peor se me da de todo o sea todo está a un nivel pésimo pero lo que peor digamos llevo es esa parte eso es eso es un poco lo que me lo que Gracias. Entonces intento Intento entender un poco los volúmenes Es un poco lo que Eso es lo que intentamos todos, ¿no? Sí Sí, pero bueno, es que yo llevo muchas horas analizadas De mis dibujos y claramente Es un punto muy débil que tengo O sea, el tema de los De los volúmenes Entonces con estas rayas también estoy intentando Que mi cabeza entienda el tema De los volúmenes Del dibujo Porque el dibujo, una cosa mala Es que cuando tú haces Cuatro rayas, el dibujo No tiene volumen, ¿sabes? A no ser que le des Sombreado, evidentemente, si le das sombreado Sí que tiene volumen, ¿vale? Pero Sin sombreado no tiene volumen Entonces tú tienes que tener muy claro el volumen De los objetos Y yo no lo tengo Y entonces ese es uno de los grandes fallos Que tengo yo En el dibujo ¿Ves? Por ejemplo esto Tendría que estar mirando un poco más Así No tan recto No es justo Tendría que estar mirando un poco más Something like that. Vale. ¿Qué tal? ¿Vas tú? Te estoy viendo ahí en el dibujito ahí pequeño. Sí, estoy probando hacer estructura y luego añadir. Lo que me estoy fijando también es que en el directo tiendo a llevarlo más a la parte izquierda. Espera un momento. Como tiendo a llevar a esta parte voy a centrar un poco en OBS. A ver cómo puedo hacer esto para que el dibujo quede un poco más... Algo así. ¿Aquí se puede meter un fondo de un color concreto? A ver un momento. Origen de color. Vale, vamos a poner origen de color. A ver... Madre mía, yo y mis putos inventos raros. A ver... Es lo más cutre que vais a ver hoy, pero ahí os caéis. Hay que aguantarse estas cosas. Tranquilo, que están viendo también lo mío. Es que esto es cutrísimo. O sea... A ver un segundito. El color... ¿Se puede seleccionar un color? A ver... Pick Screen Color. Eso, 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 eso. A ver... Más o menos ha funcionado la trampita, ¿no? Se ve la raya ahí, pero más o menos ha funcionado la trampita. Ahí está. Increíble. O sea, increíble. O sea, ahora cuando mueva se ve la trampita, pero bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Ya me perdonáis la trampita, ¿vale? A ver... Ahí está. Sí. Eh... Yo ahora estoy hablando de fútbol con el dibujo, no es que... Pero sí, sí estoy todos los días. He hecho un plan y cada lado dice... Por ejemplo, la estructura de manera anatomía, martes, dibujo libre, miércoles, estudios de pose... Eso está bien. Eso está bien. Eso yo lo recomiendo también en cualquier ámbito en... Cuando... Eh... Trabajar, digamos, cada día una cosa diferente o para que vaya todo, digamos, al mismo nivel, ¿no? Sí, eso está bien. Sí, eso es. Sí, sí. Esos ejercicios de perspectiva, Sergio. Sí, eso... Eso es lo que justamente me cuesta, sí. Eso está de puta madre, sí. Eso... Tengo ahí lo que... Justamente tengo que hacer, sí. Tengo que coger modelos y encajaros en... Como este. Sí, sí. Totalmente. Sí, eso... Eso quiero empezar a hacerlo, eh. En cuanto... Suba un poquito mi nivel de... Eso. De entendimiento, de la perspectiva... Voy a... Eh... Voy a hacer eso a saco. Eso es lo que hago en mis sesiones de poses. Había un canal de Vimeo que... Sí... Corkis... Ahora es de pago, no... No... Es de pago. Que hacían sesiones de nuevos modelos de naturaleza. Sí. Por cierto, Sergio, me gustaría saber cuál crees que es un buen escultor de coleccionables. Los... Eh... Los fundamentales. O sea, como fundamentales. O sea... Eh... A ver, para ser buen escultor de coleccionables, lo primero, evidentemente, el nivel de esculpido tiene que ser bueno. O sea, eso... Vamos, eso... Es un concepto que supongo que todos sabemos, ¿no? Pero luego, sobre todo, para mí, lo más importante es, eh... Dinamismo, poses... Eh... Luego también jugar un poco con los elementos y... O sea, jugar con los elementos que tienes, por ejemplo, las telas, las piezas, tal... Para dar dinamismo a la figura, ¿no? El, digamos... Eh... Aparte de la pose, que... Que haya cosas alrededor que le den, eh... Dinamismo a la figura. Después también, eh... Lo que cuenta la figura, ¿no? No es lo mismo una figura que está en una pose igual... Eh... Yo que sé... Imagínate que está... Quieres que una figura esté tomando café, pero está de mala leche. Pues... Puedes hacer como un tío ahí pegando con un vaso de café, ¿sabes? Como pegándole a la mesa, como rompiendo el vaso de café... Y el café saliendo del... 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 Del esto, ¿no? Del... Del vaso, ¿no? Así como volando, ¿no? Entonces, claramente ahí se ve que hay un tío cabreado pegando una hostia cuando estaba bebiendo un café, ¿no? O sea, el storytelling de la figura es muy, muy importante, ¿no? Entonces, eh... Para mí... Marca la diferencia, aparte de que hay que ser bueno esculpiendo. O sea, eso... Lo primero, pero... Marca la diferencia para mí de una figura cuando hay una historia bien contada, o sea, ahí en la figura. Cuando hay dinamismo en la figura y cuando los elementos que componen la figura, aparte de la anatomía, eh... Acompañan al dinamismo de esa figura, ¿no? Entonces, eh... Luego, aparte, habría que ver el diseño de personajes, etcétera. Pero para mí, un buen... Eh... Una buena escultura, eso. Tiene, eh... Sobre todo, dinamismo y me cuenta algo. Me está contando algo, ¿vale? Porque si haces un tío, pues, que está así recto y... Y... Pues bueno, tiene, yo qué sé, un casco y un tal... O sea, bueno, puede ser un soldado, pero... ¿Quién es ese soldado? ¿Qué me está contando? ¿En qué situación está? No, no... No tengo información, ¿no? Entonces, para mí eso es... Eso es bastante... Bastante claro. Esas... Esas cosillas. Vale. Realmente, yo bastante... Hace un camino en el mundo del coleccionismo, pero nunca tengo... Tuve claro por dónde empezar. Así que estaba dibujando y esculpiendo. Sí, pero bueno, eso... Eso te ayudará. O sea, dibujar y esculpir te... Te ayudará para ser mejor. Evidentemente... Luego también, si eres... Eh... Si vas de forma... Eh... Que estás trabajando a solas, o sea, me refiero... Sin una guía, como por ejemplo estamos haciendo nosotros ahora con el dibujo... Eh... Va a ser mucho más difícil. O sea, pero muchísimo, muchísimo más difícil. Eh... Vas a ir dando tumbos. No vas a saber exactamente si vas bien, si vas mal. Si buscas a alguien que te... Que te guíe, va a ser mucho más fácil. Vas a saber cuál es el camino que tienes que seguir. O sea... Eh... Eh... Lo que tú dices, lo de dar tumbos es normal cuando es de forma autodidacta, ¿vale? O sea, cuando lo hacemos de forma autodidacta es completamente normal. No. 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 Gracias. 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 Ya estoy, me he tenido que ir. Sorry. Nada, tío. Que iré dando tumos hasta que tenga suficiente dinero y confianza para exponer mi portfolio en una empresa. Eso es. Hay un plan de eso para pintar la de Ariel. No jodas, yo no sé cómo dirá el precio, pero me ha dicho presupuesto hasta 500 euros. ¡Qué bueno! O sea, para que pinte la de Ariel. Joder, o sea, que para que vendas, o sea, pintes y vendas por 500 pavos. ¡Jo, qué guay, tío! ¡Qué guay! No, pero bueno, o sea, por una mini... Bueno, sí, por una mini es bastante. Pero igual lo que te están diciendo... Cuidado, eh. Lo que te está diciendo es que quieren como la versión de pintura para venta o algo así, o sea. ¡Ah! Que yo pague 500 para que me la pinta. Sí, sí, andan sobre 250 y 600, me parece. 250 y 500. Creo, eh. Según yo tengo conocimiento de pintura. Eh, normalmente a mí me ofrecieron 250, 300. Si son un poco más grandes, pues 400. Eh, sí, sí, sí. Suele ser... Creo, eh. Creo, eh. Tampoco no te sé decir mucho de precios, pero según la información que tengo yo, por ahí andan. Sí, o sea, una miniatura 300 euros, 250. Si es un poco más grande, pues eso, 400, eh. Sí. Igual 500 es excesivo por una miniatura, miniatura. Pero, pero... O sea, me refiero, suelen costar, eh, suelen costar. Este, mi tío, para que no tengas precios. Creo que ya quiero decir un coleccionismo. Pues a tope, tío. Dedícate. O sea, al final... O sea, dedícate, me refiero. Eh... Pa'lante, tío. Tiene pa'lante ahí. Eso es, pa'lante. Mira, aquí yo ando haciendo gilipollas, eh, dibujando. O sea, me refiero. A mí me encantaría dibujar bien. Pues bueno, pues me pongo y a dibujar. Y ya está. Yo, o sea, voy a seguir como escultor. No quiero ser dibujante profesional. Pero para mis movidas, pues sí. Sí, me gustaría... Me gustaría, sí. Mejorar. Ya me estoy liando con el puto escorzo de los cofones. Ya empezamos otra vez. No, mierda. Eh... Yo tampoco me parece una pasada. Yo pagué 500 para que me la pinte, ¿no? Me da socorro. Y cuando se tiene que vender para que te rente. Hombre, pero lo que se hace ahí es... Eh... Tú pagas a alguien para que te pinte la figura. Para que tú normalmente te... Eh... La puedas comercializar. O sea, me refiero. Tú haces un... O sea, imagínate. Yo imprimo una figura, ¿vale? La quiero vender. Pero pido a alguien que me la pinte. Como para poder mostrarla más completa. Más bonita, ¿sabes? Entonces, es parte, digamos, del marketing a la hora de venta. Claro, si quieres que te apinte para ti, para tu casa. Claro, ahí ya nos vamos. Eso es como si me pides, por ejemplo, o te pido yo a ti. Oye, ¿me puedes hacer para mi casa una impresión, un modelo de no sé qué? Tú le vas a decir, vale, mil pavos, dos mil pavos, tres mil pavos, cinco mil pavos. Claro, y te va a decir, ¿qué? Cinco mil pavos por un modelo... Claro, es que tú estás... El trabajo que te lleva a ti a hacer una figura para tu casa o para venderla es lo mismo. Al final, el encargo es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no es lo mismo después que la empresa saca rentabilidad y que se queda en casa, pues lo tiene en casa y ya está, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente, ¿no? Porque, vamos, veo en internet que se venden ya impresos por 20 euros. Pero, coño, si me tengo que gastar... ¿Ya impresos por 20 euros? Muy barato me parece eso. O sea, me parece... Seguro que no has mirado los STLs. Sí, eso es. 20 euros es el precio de un STL. Sí, es que es eso. No creo que esto, ¿eh? No creo que... Las miniaturas normalmente suelen ser unos 50 pavos. Normalmente. Es un precio más o menos estándar, el 50 pavos. Normalmente, ¿eh? O sea... Te hacen un encargo de una figura, tú mandas el archivo de impresión. Mándas la figura ya hecha para que te queden... Para que te quedas los... Espera. O sea, cuando te hacen un encargo de una figura, tú mandas el archivo... Sí, eso es. El archivo de impresión. O mandas la figura... No, 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 no. Mándas el archivo. Sí, sí, sí. Luego otra empresa se encarga de hacer la impresión y todas esas movidas. Sí, sí. Eso es. Ahí es donde entro yo, por ejemplo. Eso es. Ahí... Tenéis a Henry que imprime ahí cosillas. Entonces, pues... Pues eso. Ahí entra otro trabajo muy diferente. Estoy hecho un lío, ¿eh? Además, esta música japonesa tranquiliza. Ahora no me tranquiliza. Este parece cuando se hunda el Titanic. Es una metáfora de lo que me está pasando a mí. Me estoy hundiendo. A ver. Esto es... Joder, es que estoy... Me estoy... Me hago un puto lío. Me estoy... Me hago un puto lío. 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 A ver. Etsy. 28, ¿eh? 9,29 más... Más... Iba incluido. Entró y se ve fantástico. El detalle impresionante y la calidad es un par de niveles. Pero esto es el STL, ¿no? O sea, esto es el STL. Esto no es la impresión, ¿no? ¿Estilo? Ah, no, 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 ahí pone, sí. 75 milímetros, 32 y 28 milímetros. 75 milímetros, 23 euros. Cantidad, 23 euros. Iba incluido cuando corresponda más envío. Envíos. 10, unos 10 días. Gastos de envío, 20 euros. El... Cambios y devoluciones se aceptan. 30 días de... Pues es muy barato, la verdad. Es muy barato. Esto es muy barato. Además, hay una cosa que no me termina de cuadrar. Porque esta figura pertenece a ArchVillain Games. Y ArchVillain Games son todas de pago. Sí. Esta me da que... No sé, no sé la verdad. Búscala en... Búscala en... Búscala en MyMiniFactory, que es donde están esta gente vendiendo. A ver si la encuentras ahí, a ver qué precio tienen. Porque ahí venden solo los STL. Sí, si el STL es más caro que el... Que el esto, que el... O casi al mismo precio. Hombre, también. Pero tienen... Se pueden distribuir después. O sea, me refiero... Los STL como impresos. ¿Tienen el permiso de distribuirlo después? O no... ArchVillain no. No deja. Si no deja, es claramente un... Un piratilla. O sea, un piratilla o algo falso o lo que fuera. Sí. No sé. Es muy barato. Hombre, sacas beneficio, eh. Sacar sí, pero... Pero, ostras. Sacas muy poco beneficio. O sea, me refiero... Justo, justo. Muy poco. Muy poco. Con margen de producción de eso, no... No te da. Ya. Hay que hacer la retopología de las figuras que mandas a imprimir. Bueno, no. La retopología como para videojuegos, no. Si es para alguna pieza en concreto, para Hard Surface o lo que sea... Sí, sí. Entonces, sí. Pero la retopología como para prepararlo... No, no. Eso no hay que hacerlo. Bueno, no es retopología. Lo que sí hay que enviarlo es que sea... Hermético. Lo que llaman Watertight. Los americanos. Y es que no puede haber caras sueltas. No puede haber huecos. Porque si no, entonces el software no lo imprime. Sí. Una cosa es que esté preparada la malla sin huecos. Y otra vez es la retopo. Sí, eso es. Eso es. No son cosas iguales. Bueno, no ha quedado tan mal la figura esta. ¿Qué figura? Un hombre que le duele la cartera. Ah. Un hombre que... Simplemente un hombre de espaldas. Sí, estoy viendo. Sí, ya está. O sea que me hablas de figura, figura de... Hablo de figura humana. Bueno, gracias. 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 Bueno, Sergio el otro. Sí, cuando quieras me dices y miramos lo de la figura de Kingdom Hearts. Esa estaría guapo sacarla en formato bien grande. A ver si soy capaz de sacar esta. Esta es más chunga. Tu nombre tirándole una cuerda, pero muy, muy a la macho. Tú tranquilo, hombre. Tú... Cuando te de por ahí. Ahora mismo estoy aquí expandiendo el espacio de trabajo. Ahora mismo estoy aquí. ¿Cuál es tu espacio? Desde la segunda parte. Mira la última parte. Ahora mismo estoy aquí. Y por eso. Ahora mismo estoy aquí. Ahora mismo estoy aquí. Ya esto es un espacio. Ahora mismo estoy aquí. Ahora mismo estoy aquí. Está completamente de lado. Este hombro está más arriba. Esto está más abajo. La cabeza estaría más abajo todavía. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. 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 Se salió un brazo. Otro. Buenas tardes. 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 Gracias. Un poquito que sube. Un poquito que sube. Un poquito que sube. Un poquito que sube. Un poco más porque está en tensión. Un poquito que sube. Un poquito que sube. Que bueno. Que chulo las perspectivas. Muchas gracias. Intento... Me molan estas... Estas perspectivas. Intento mejorarlas a ver si... Si voy pillando el truco poco a poco. Pero bueno. Eso sea poquito a poco. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué coño? Me voy a poner un poco de rock, tío Es que si no, me duermo aquí yo Hombre, yo te pasaría lo que tengo, pero Te van a freír a copyright Ya, ya, por eso Te van a freír a copyright Pero esto está ya todavía más rápido Y ya, ya, por eso Y ya, ya, por eso Muy buenas, Sikker, ¿qué tal estás? Paco Palet, ¿qué tal estás? Muy buenas también a ti Tengo curiosidad, ¿por qué estás haciendo el compi? Ah, estás haciendo... Henrik Figura humana Figura humana Nada en especial ¡Chau, Chau! Yo estoy muchísimo whoo me desce Dibujo también, sí, sí Andamos aquí los dos con el dibujo Eso es Las malas costumbres que se pegan Eso es El hombro está un poco desconectado, Joder, estoy encima de la capa Vaya desastre, estoy encima de la capa Bueno, da igual Esa famosa frase Esto se va a quedar así Y le van a dar por culo Más o menos, sí Es que es mucho más arriba ¿Ves? Es que estas son las cosas Que me voy dando cuenta poco a poco Dímeme, perdón No, estaba diciendo que el tacto de la Wacom para dibujar La verdad que es mucho mejor de lo que esperaba Sí, sí La verdad que es muy buena Lo único diferente, digamos Es el tacto tocar Y el ojo, ¿no? O sea, que no dibujas encima Pero el tacto es brutal Claro, sí Ahora mismo estoy acostumbrando Me vas a la cantidad de presión Que tengo que hacer Intentar buscar la La presión adecuada y eso Y Pero vamos, que no Coñes Que aún así Sí No, la verdad que está muy bien Imagínate Si supera dibujar Ni de cuánto Ya sé La hostia Yo quiero aprender ya De una vez Llevo desde pequeño Queriendo Aprender a dibujar, tío Y ¿Qué cojones? Solo tenemos que ponernos, ¿no? Y ya está Así se hacen las cosas Como dijo que el top Pone ese Exactamente ¡Gracias! ¡T降arte mi Gracias por ver el video. 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 Muy bien, muy bien. Esto mejora por momentos. Lo estamos apañando. Estamos apañando, por supuesto. ¿Por qué no? Es la verdad que muy contento con ella. De hecho, solía practicar dibujando en papel, en A3. Es para combatir dolores de espalda y eso. Sí. Porque tenía antes la Wacom, la Bamboo One y solo usaba la muñeca. Ya. La tontería del lápiz cansa. Sí, sí, sí. Que parece una tontería, pero… El que diga que esto no es trabajo, que venga y lo vea. Sí. Y luego que hay otra cosa que es… Joder, es que no me concentro con la música. Lo siento mucho, chavales. ¡Ah! Es que igual nos quedamos un rato callados, ¿vale? Pero es que no puedo. Entre que estoy pensando en el dibujo, entre que estoy hablando y la música que me está entrando… Es que no puedo. Me explota la cabeza, ¿sabes? ¿Qué voy a decir? Ah, sí. Que el lápiz, el peso del lápiz es muy importante. Muy, muy importante. A mí me encantan los lápices pesados, pero no tienen ni un puto sentido. O sea, refiero. Cuanto más ligero, menos dañas la muñeca y todo, ¿no? O sea, eso es como la guitarra, tío. Yo tenía… Bueno, la guitarra que está ahí detrás. Justo la estáis viendo ahí. ¿Vale? Es una Les Paul, ¿vale? Una Gibson. Y claro, esta Les Paul es como se hacían antiguamente las Les Paul, ¿vale? Básicamente pesa como un cristo, ¿sabes? Y a mí me encanta la sensación de peso de la guitarra como antes, madera, no sé qué y tal. Y los de ahora son huecas, ¿vale? Claro, yo cuando lo compré dije… Hostia, a mí me encanta que pese, que no sé qué, que tal, tal. Claro, luego cuando llevas en conciertos, pues 50.000 horas, ¿sabes? Empieza a dolerte la espalda y dices… Pues es que igual lo más inteligente no hubiera sido coger la pesada, ¿sabes? O sea, que sí, que es la original y no sé qué y bla, bla, bla. Pero es que igual lo inteligente… Pero es que igual pesa, ¿no? Sí, 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 es que igual pesa, ¿sabes? O sea, igual hay que estar todo el día con el cacharro, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Entonces te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Ahí. Pero bueno, a ver, ¿qué es esto? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué tengo aquí dibujado encima de esto? No, la capa, no. Sergio, la tarta. La tarta. Alfonso, un abrazo. La tarta. Te echamos de menos. We miss you. Bueno, estuve ahí yo con él, pero… Ande, andara. Ande, andara. Ahí. Vale, esto ya podemos borrar. Fuera. Vale. Y este de aquí… Este es el primer borrador que he hecho ahí. Gracias. El otro día estaba viéndome una clase del Sousa, en la que hablaba sobre cómo interpretar las formas, cómo ver, ¿no? Y hablaba de que la descripción de las formas a veces no tiene por qué ser súper precisa ni nada. Y ponía un ejemplo de un dibujo de Frank Facetta. Ah, sí, sí. Que es de un vikingo. Brutal. Lo que parece un garabato describía todo el ojo, la actitud, la edad, todo. Era impresionante. Sí, sí. No, es la hostia. Eso lo hacía… ¿Cómo era el dibujante este? El de anatomía. Joder, es que hay tantos que no sé cuándo ellos… Joder, que lo hacía cuatro líneas, tío, y se… Joder, mira que he consultado 50.000 veces su libro. Tío, tío, que hace cinco rayitas de nada y se ve el cuerpo completo. Ah, no, no, no lo creo. Ah, la misma que yo, y tú es Pro-M. Mira, tío, la misma que tú, Shun. Yo pensaba que me iba a molestar tener que mover el brazo y fue todo contrario. Ahora me encanta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues mira, yo soy de mover más la muñeca que el brazo, igual tendría que empezar a mover el brazo. Igual tendría que empezar a mover el brazo. Ah, bueno, pues esta grande muevo más el brazo, eso sí. Pero creo que llegó en un momento raro en el stream, como… De punta a punta. Dice, igual llegó en un momento raro en el stream cuando… Creo que estábamos hablando de tamaños, ¿sabes? Ay, Shukito, un saludito. Yo también muy, muy contento. Qué bueno, qué bueno. Así me gusta. Ay, a ver, vamos a… Hostia, si son las 3 y 40, me cago. ¿Qué ha pasado aquí? Si he hecho dos dibujos en nada. Pero bueno… Dos horas llevamos aquí ya, con la tontería. ¿Qué ha pasado? El tiempo. Sí, sí, claramente, el tiempo. Madre mía. Madre mía. Voy a hacer unas culebras, ¿vale? Y… Joder, espera un momento. Es que esto queda un poco chapucía. Esto que he hecho yo, la paña de aquí, queda un poco chapucía. Pero bueno, ya me perdonáis. Vale. Es que igual tendría que haber puesto en la parte de… Bueno, no sé. No sé, es que me estoy volviendo loco. Me voy a hacer unas culebrillas. Que básicamente es un poco un ejercicio… De contorno, ¿no? Sí, de volúmenes. Como que empiece como un cilindro arriba, ¿sabes? Empieza a contornearse él mismo, ¿sabes? Con distintas perspectivas. Y básicamente es un poco… Eso. Trabajo de formas. Sí, la verdad es que eso ayuda un montón a ver los volúmenes de todo. Sí. Es que es eso. Yo necesito ver los volúmenes. Por eso dibujo… Bueno, porque sí, por otras muchas cosas, ¿no? Pero dibujo tan mal, tío. Porque es que no consigo ver los volúmenes en esto. Pero hago esto, mira. No sé si estás viendo el stream. Hago esta línea intermedia. Sí, esta línea intermedia. Y de repente entiendo el volúmen. ¿Te pasa a ti? O sea que sin esta línea intermedia… Para mí es un dibujo que no tiene perspectiva. No sé ni para dónde va ni… Pero le hago esa línea y de repente veo… Porque es la que te guía a la gesto. Claro, claro. Sí. Sí. No digo… No es este el esto, ¿eh? No es el central, como un hilo central, ¿eh? No, pero es… Este es el contorno. Es el contorno. Es lo que te guía. Sí. Eso es lo que a mí me da… Mira, voy a hacer que se meta por aquí, por ejemplo. ¡Ay, no! Ayúdame. A ver… Esto podría ser… En New Masters, me apunté un par de meses y estuve echando un vistazo a los cursos que había y me hice uno de Sherlock Bortrain, que la verdad que me gustó bastante, de la iniciación de la sketch. Pero di los trailers de otros y… Había un hombre que tenía un curso de aprender a hacer sketches y era todo con contornos. Y era todo, coger fotografías de animales, de casas, de vehículos, de cualquier cosa y hacer figuras geométricas básicas y contornos. La verdad que… Pero bueno. Tenía buena pinta como ejercicio de análisis. Ve, 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 ve. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí me ha atascado. ¡No! Esto no puede ir con esto. Esto tiene que ir con… Con este, ¿no? Sí. Aquí tendría que girar así, de esta forma. Girar. No es tan fácil esto, ¿eh? O sea, parece… Parece más fácil todo que es. Bueno, la verdad que terminamos el stream un poco con más dignidad que al principio, o sea… Bueno. Habla por ti mismo. Bueno, a ver, tampoco era difícil, Leo. O sea, me refiero… La manera que hemos empezado el stream… Creo que así de hostias, como nos hemos dado nosotros, darse más es complicado. Vamos a ver. A ver si me acuerdo cómo era esto. Era uno, dos, tres, cuatro. Uno. Dos. Irrug. y 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 a mí es que nos gusta complicarnos bien la verdad que sí entonces yo trabajé una vez vendiendo lápices de colores a a los turistas en la calle y les hacemos un show con un dibujo y demás demostrando la las mágicas capacidades de los magic pens y y tenemos una serie de dibujos ya más o menos memorizados y y los niños flipaban que deprisa lo has hecho como que he hecho el mismo dibujo setecientas veces eso es como la gente de los esos artistas que están en la calle como haciendo con sprites y tal que tienen los mismos moldes todos ahí donde estuve yo estuve en un sitio donde estaba la calle repleta de esa gente tío y todos con los mismos moldes y y eso o sea haciendo exactamente lo mismo tío digo yo pero no veis que no vais a vender si hacéis todo lo mismo en la misma calle pues al final venden pues al final venden si si supongo que si porque si no no estaría ahí ahí no ahí ahora eso es tengo a Ramsten ahí de fondo ah ah ya dije yo a ver si 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 te entro en un boli o digo que que está cantando esta y va su canción eh la de Deutschland es preciosa Deutschland Deutschland vale es que es como una carta de amor odio y eso describe mucho el sentimiento de de muchos alemanes uy el pulpo parece que le han dado una paliza ¿dónde tengo dibujo yo esto? no 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 ¿qué está pasando? pero en qué capa tengo yo dibujada esta ay dios con qué capa aquí poño pues es que al final los volúmenes tío son jodidillos de pillar son jodidillos de pillar son jodidillos de pillar son jodidillos de pillar ahhh bueno tío pues pues por ahora por lo menos que tengo que comer pues eso lo dejamos y ya volveré yo y si Jerry se apunta pues encantado de tenerle por aquí para charlar un poquito pero si no eso volveremos a cosillas de de dibujo ¿vale? que quiero dibujar bastante para... que yo me apunto a un bombardeo a tope a tope pues pues yo le quiero dar mucha caña al dibujo así que nos veremos seguramente bastante por aquí y haciendo estas cosillas ¿vale? así que nada oye muchas gracias a todos por estar por aquí muchas gracias al suscriptor a Shun y... y eso genial buen provecho igualmente pues nada oye pues nos vemos en otra ¿vale? muchas gracias chao chao venga ahora no se... a ver ah bueno chao chao chao